Saludos, Dinita, cuénteme qué está pasando, qué está sucediendo, qué está habiendo. La tía está enseñando unos gallitos de pelea. Ah, por ahí están los gallitos de pelea, Dinita, pero qué hay, hacia dónde vamos, qué rumbo es el que estamos siguiendo. Vamos hacia la casa del abuelo de Tomasito, un suscriptor, saludos para Tomasito. Saludos cordiales para Tomasito. Sí, que creo que es familiar de la tía Chávez o amigo, no sé. ¿Qué es tía Chávez? Va, sobrino de la tía Chávez. Sobrino de la tía Chávez, perfecto. ¿Y dónde vamos ahorita es familiar suyo o no? Es mi tío, el abuelo de él. Ah, vamos desde el tío de la tía Chávez. A conocer el tío de la tía Chávez. El mero tío. Sí. O sea que la tía Chávez tiene varias propiedades por estos lados. Ajá, ajá. Exactamente. Sin duda. Y por ahí llevamos a la tía Chávez adelante. Ya me dejó. Así es. Pero aquí, Dinita Viera, poniéndose al brinco, como se dice en El Salvador. ¿Cuántos gallitos tiene Chávez? Tiene crianza acá. Ay, de verdad. Vaya. Perfecto. Aquí vienen estas dos damas. Ajá, Dinita, saludando al sol. Sí, saludando al sol. Mi respeto para el señor sol. Sí. Así observo. Sí. Perfecto. Pero siguiendo el camino que está muy bonito, Dinita. Muy agradable. ¿Qué distancia es más o menos, tía Chávez? No, no sé, la cajita. Ah, es muy cerca. Es muy cerca. Y tenemos un hermoso campo. Así que no se preocupe, Dinita, a usted por la intensidad del sol. Sí, está fuerte. Así, un poco, bueno. Está fuerte. Con un saludo medio militar. Saludos para Ernesto hasta Venezuela. Sí, pero tiene que ser un saludo más firme, digo. Bueno, bueno. Bueno. Algo es algo. Pues sí, algo es algo. Por supuesto, saludos cordiales. Hasta la hermosísima Venezuela. Al Taktán, Ernesto, perdón. Y compañía. A toda su compañía, a todos sus oficiales, a toda la tropa. Y a todos nuestros amigos venezolanos. ¿Cuántos amigos venezolanos? No, te empate. Te empate, ya es cierto. Te empate. Correcto. ¿Se recordó, Dinita? Sí. Lo que pasa es que tenemos un sol bastante intenso. Sí. A estas horas. Está saludando a la tuya. Pero continuamos la marcha. ¿El ganado? No sé cómo no terminan con insolación, la pobre ganado. Tienen mucho más resistencia que usted y yo juntos, Dinita Viera. Sí. Bueno, aquí le dan la bienvenida. Gracias. Se corre el falso. E ingresamos. Ajá, Dinita. Ajá, Dinita. Qué belleza. Ay, qué rica la sombra. Y la brisa. Ajá, qué rica la brisa. Qué rica la brisa. Y esto ya está muchachito de lipillo. Ah, sí, tío. Están de lipillo. Y aquí viene, Dinita Viera, ya sin el saludo semi-militar. Ay, qué alivio. Porque no sé si llamarle saludo militar a lo que vi, pero... Sí, tratando de detectar si es usted un peligro, una amenaza. No, ya vieron que no, ¿ves? Está comiendo, ¿ves? Está comiendo tranquilo. Bueno. Ya está relajado. ¿Querían que les saludaran? No. La conclusión es que prefieren no acercarse, Dinita. De lejito, ¿ves? Se quedan viendo, ¿ves? Claro. Guardando prudente distancia. Del camarógrafo, por supuesto. No, yo no he intentado ningún acercamiento. Pero obviamente, como usted no ha querido, Dinita. ¿Cómo no querían? ¿En serio? Sí, ¿ves? Ahí viene el resto. O sea, están entre la curiosidad y el miedo, Dinita. ¿Qué perciben por acá? Una presencia oscura. Sí, algo... Ahí sí aprovecha. Me robó lo que... Sí, ahí sí aprovecha. Pero bueno, Dinita, está bien. Sí. Se vale. Hermosos animales. Qué bonito, ahí viene. Y estos tienen un poco de más presencia, pero igual, Dinita... Ahí tiene la sombra negra, ¿viste? Dinita se les acerca y ellos... ¿Sienten curiosidad? Sí. ¿Qué tenemos acá? Como un ranchito bonito. O lo que alguna vez fuera. Bueno, tal vez sí. No te dejo la pieza, ¿ves? Bueno, pero continuamos... La ruta, Dinita Viera. Primera vez que visita usted acá. Sí, primera vez. Acá, acá, esa casa sí, pero la casa anterior, ¿no? Sí, claro, no lo digo por acá nada más. Esa casa sí. Saludos desde el despoblado. Saludos. Un caballito. Una gallinita. Ay, con sus pollitos. Una cabrita. La cabrita no le va a tener miedo, Dinita. No. Más cabrita. No puedo. Vamos a ver, Dinita Viera. Lo intenta, lo intenta, lo intenta. Hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale. Casi. ¿Cómo se llama el perrito? 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 ¿Qué? Dice que era el perrito. Vale una hermana a Tomásito. ¿Y qué es el perrito? Ahí déjalo regalado. Hermoso, ejemplar. Está contenta porque ha venido. Perdón. Está contenta porque ha venido. Más parece que se alegra por la tía Chávez. ¿A usted la conoce, verdad? Sí, a mí me conoce. Ah, pues, eso explica todo. Bien, bien, conoce cuándo uno viene, cuándo es gente de la familia. Bueno, profetizado. La cabrita no le iba a tener miedo. No, aunque me acerque. Ella no le va a tener miedo. A mí tampoco. Buenas tardes. Cuidado. Lupita, quieta. Es de piruetas. Es de piruetas del silabario. Ajá, es el de piruetas estaba. Lupita. Lupita se llama. ¿Así se llama? Quédale pues, tuviera que... Porque es negrita. Mucho gusto. Sí, sí. Pero dice ella manda. Él es el abuelo de Tomás. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, señor. Y él, ¿cómo se llama? Eugenio. Ah, el cabro. A él le he puesto... A él le he puesto al chamaco. Ah, el chamaco. El chamaco, así. Pero mira, que rebelde. Si él es más desobediente que a las cabras. Él es soltándole el tomé que atravese a los ceseños. Ay, no. Entonces, este... ¿Estás que feo y burro? Sí. Qué bonito. No, verá, esta que está aquí es con el encaminado. Flor. Hola, Flor. Hola, Flor. Hola, Flor. Hola, Flor. Lo atacan. Sí. Este es el despoblado. ¿Cómo se mueve? Mira, se me ha dado la pajita. Sí. Sí, anda bien encaminada. Es que yo pienso que... A según... A según vaya llenando la luna, posible que el lumbro ya lo vaya llenando más. Flor. Posiblemente de que... Yo digo que no estamos lejos. Ya quieren hacer, quizás. Se le mueve, ¿verdad? Ya, sí. Se le mueve, no quieren hacer todavía. Mira cómo se le mueve. No. ¿Es normal que se le mueva así? Sí, es normal. Claro que tienen que... Ella mover por dentro, vea su... Vieras cómo lloran, dirla, cuando van... Sus órganos. Cuando están pariendo. Es que lloran. Es un llanto. Es un llanto. ¿De llorar? Lloran. Y así les agarra cuando quieren novio. Ah, también. También, sí. ¿Se ponen inquietitas? Se ponen inquietas. Mira, a la vez pasada, me fue encargado de la del... Que el cabrito no la alcanzaba. Pero al fin, en esas bromas, y esas bromas, logró agarrarla. ¿Se le quitó la... Porque no le echaba a otro cabro. Y gracias a eso, es que allá va a dar a luz. Sí, y gracias a las caricias que les he oído. Perfecto. Así que con estas imágenes, por el momento, nos vamos despidiendo. Para regresar en breve con más... ¡Suscríbete al canal!